El vocal del Registro Federal de Electores del Distrito 8 Oaxaca, Óscar Efren Cruz Cruz, señaló que este 31 de enero vence el plazo para realizar cambios de datos en la credencial de elector, donde se han atendido 1.400 personas al día, teniendo como récord máximo 1.600 personas en un plazo de 20 horas. Sí, a nivel nacional se están realizando todos los tipos de trámites, es decir, los jóvenes que van a cumplir 18 años, los ciudadanos que quieran cambiar su domicilio, los que hayan extraviado su credencial de reposición, todos esos trámites, incluyendo corrección de datos personales, están vigentes hasta el 31 de este mes, hasta las 12 de la noche. Es importante mencionar que después del 31 de enero, el padrón electoral ya no puede moverse, por eso la invitación a que no dejen pasar más allá de esta fecha, porque será imposible obtener su credencial para votar, que independientemente de que nos sirve para identificarnos, realmente la razón de ser es para votar. Así es, en la última semana estamos ya superando los 1.400 ciudadanos atendidos, es un reto gigante, y también le pedimos a los ciudadanos que nos puedan entender, el trámite en sí es muy corto, son seis minutos, pero el tiempo de permanencia va a depender del lugar que el ciudadano llegue, hay quien llega a las 5 de la mañana y pasa a las 8 que abrimos, son de los primeros, quien llegue a las 12 del día, pues pasará hasta en la noche, porque aunque el trámite es, insisto, rápido, pues la influencia ciudadana ahorita es bastante, y todos los días va a ir aumentando. Invitó a las personas que deseen hacer este trámite a que acudan, ya que solo faltan pocos días para que puedan realizarlo, mientras que en febrero se podrán solicitar solo reposiciones, es decir, la credencial extraviada con los mismos datos y sin ninguna alteración, pues de lo contrario no podría otorgarse el servicio. Las filas en el INE son largas, ya que solo faltan escasos días para que el plazo de modificar la credencial del elector venza. De acuerdo con Cruz Cruz, el trámite dura al menos seis minutos, sin embargo, son las inmensas filas las que causan desesperación entre los oaxaqueños. Este trámite solamente estará abierto a aquellos ciudadanos que lamentablemente pierdan su credencial o lo extravienen, que finalmente no impediría un movimiento en el padrón electoral. Entonces sí quiero hacer hincapié que aunque vamos a estar abiertos a partir de febrero, es para otro tipo de trámites, no para estar inscritos en el padrón electoral. Es invitar a los ciudadanos a que voten, que la larga fila que están haciendo en estos momentos tenga una razón de ser, independientemente, como decía, de identificarnos, que salgan a votar y que no aprovechen esta ocasión hasta el 31 de enero para obtener su credencial para votar con fotografía. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.